Hola mi gente, estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube, los dos a la misma vez, es un invento por acá de Jorge. Entonces quiero compartir con ustedes una información que pienso que es de utilidad, de cómo la sal y el limón le ayuda a combatir la baja energía. Por muchos años hemos oído malísimas cosas de la sal, pero he tenido la suerte de que pude encontrar una información que realmente me cambió el punto de vista, es el libro del doctor James Digno con Antonio que tiene 550 referencias de cómo es la importancia de la sal para el cuerpo. Observe que si una persona llega a una sala de emergencia y necesitan restablecerle de energía, lo primero que le van a dar es una solución salina, intravenosa. También usted ve que las bebidas deportivas, que se yo, Gatorade y demás, pues todas tienen sodio y tiene que ser así por lo siguiente que les voy a explicar ahora. Un saludo a toda la gente de Facebook y YouTube que se está conectando y le están mandando mil rendiciones. Les doy el saludo a toda mi gente de Facebook y de YouTube por seguirme, por conectarse. Estamos en estos momentos aquí dándole información que entendemos que es de uso para ustedes. Gracias por seguirme y sobre todo gracias por recomendar mis videos a otras personas. Juntos estamos ayudando a muchas personas. Me encanta sentirme que estamos hombro con hombro ayudando a tantas personas, sobre todo en los momentos de necesidad donde se necesita información simple pero correcta, ¿no? Porque la información se sabe que es tan correcta como los resultados que produzca. Lo que produce buenos resultados es verdad y si no produce buenos resultados, pues es mentira, no importa qué autoridad lo diga. Entonces quiero hablarles de cómo la sal y el limón pueden ayudar a una persona a levantar el nivel de energía. A veces una persona se siente cansada, sin deseos de hacer ejercicio, con falta de energía y no sabe qué más hacer. Y una de las soluciones que he visto que funciona es usar sal y limón. Estamos hablando de un vaso de agua con media cucharadita de sal y medio limón, el jugo de medio limón. Es interesante que eso cuando una persona lo hace puede inmediatamente sentir el aumento en su nivel de energía, inclusive si va a hacer ejercicio y se toma su vaso de sal con limón, pues va a notar la diferencia. Inclusive en los corredores de larga distancia el agotamiento viene en el momento en que tiene lo que llaman natremia. Natremia quiere decir bajo nivel de sodio, así que básicamente cuando una persona suda, pues parte del sudor es la sal y según va perdiendo sal, va perdiendo energía. Pero les explico por qué, aquí voy a la pizarra un momentito a explicarles, fíjense. Usted sabe que el cuerpo humano pues depende del metabolismo para tener energía, pero el metabolismo donde ocurre verdaderamente es dentro de las células, dentro de las células de su cuerpo es que ocurre el metabolismo, no es en otro sitio. Dentro de las células de su cuerpo lo que hay dentro de la célula es mucho potasio, el símbolo de la K es el símbolo del potasio, aquí dentro está la mitocondria que es donde se crea la energía, fuera de la célula lo que hay es mucho sodio, mucho sodio, el 98% del potasio del cuerpo está dentro del cuerpo y el 98% más o menos de todo el sodio del cuerpo está fuera de la célula. En la pared hay una cosa que se llama la bomba de sodio potasio que está controlada por el magnesio, quiere eso decir que el magnesio controla la entrada de sodio y la entrada de potasio también, el cuerpo de la forma en que crea energía y la energía del cuerpo se llama ATP, o sea esta mitocondria produce ATP, que quiere decir trifosfato adenosina, cuando usted tiene mucho ATP usted tiene mucha energía y no se cansa, cuando usted tiene poca ATP se va a sentir cansado y arrastra el cuerpo ¿no? Pues básicamente la forma en que el cuerpo crea esta energía es que usa las dos polaridades entre sodio y potasio, el sodio tiene una polaridad positiva y el potasio tiene una polaridad negativa y entonces entre ambos como una batería que usted sabe que tiene positivo y negativo, el cuerpo crea su energía que se llama ATP que es lo que nos da la energía del cuerpo ¿no? Entonces por muchos años nos han vendido la idea de que el sodio es malísimo y esto que les voy a decir, si usted padece de alta presión mire, ni me haga caso, consultelo con su médico porque yo no tengo licencia para matar, o sea mi licencia es para yo estudiar, hacer investigación y darles a ustedes información que les sea de utilidad ¿no? Pero yo entiendo que nada de esto afecta ni siquiera a una persona que tenga alta presión por la forma que se lo voy a explicar. Fíjese, el sodio es necesario, muchas de las personas que tienen falta de energía, falta, falta de energía es simple y sencillamente porque tiene lo que llaman natremia, natremia quiere decir bajo nivel de sodio, bajo nivel de sal ¿no? La sal común que nosotros comemos es una mitad sodio y otra mitad de cloruro ¿no? Pero el sodio como tal es vital a la energía. Entonces le voy a explicar un momentito cómo se usa esta ayuda de sal con limón, porque una vez que usted usa sal con limón y reemplaza suficiente sal afuera, sodio, el cuerpo empieza a tener más energía para crear más ATP y lo va a sentir usted en el ritmo de ejercicio que usted haga. Le enseño por aquí un momentito cómo se hace, fíjese, mire por aquí tengo una taza de agua que son más o menos 8 onzas o 250 mililitros de agua, tengo sal, yo uso sal Himalaya, pero usted puede usar cualquier sal que tenga, puede ser Himalaya, céltica, inclusive sal común de la casa si usted no tiene otra ¿no? Esta medida que está aquí es una medida de media cucharita, media cucharita, entonces toma los 250 mililitros de agua, 8 onzas, le echa la media cucharita, ya tiene su sal adentro media cucharita ¿ok? Y el limón, el truco para que el limón le pueda sacar el jugo es aplastarlo, rodarlo aplastado de forma que ablande y suelte su jugo antes de usted partirlo. Entonces ahora cuando usted lo parta, con medio limón le basta, así que un limón le da para hacer dos dosis y básicamente lo exprime aquí ahora y le exprime el limón aquí, ahí está cayendo ¿ok? Ahí está cayendo. Esto en realidad he observado que tiene un sabor aceptable porque el limón le arregla bastante el sabor al agua salada ¿no? Pero si usted fuera de esas personas que son más delicadas en su sabor y demás, echele un poco de stevia ¿no? El stevia es un endulzador que no es artificial y demás y es muy bueno para endulzar. Entonces ya una vez que usted tiene su agua con media cucharita de sal y medio limón, pues entonces solamente tomársela. En verdad no sabe mala, no sabe mala para nada, no está mala. Bien, ok. Ahora lo que pasa con eso es, y vuelvo aquí a la pizarra, es que cuando usted le provee al cuerpo sodio, el cuerpo empieza a restablecer su creación de energía. Esto aplica para la mayoría de las personas, para prácticamente todo el mundo. He visto personas, yo tuve un episodio en MetabolismoTV anterior donde hablé de sal, de agua con sal, agua con sal o de la sal para las personas que iban a hacer ejercicio. Es increíble la cantidad de gente que me ha escrito para atrás dándome las gracias porque ahora cuando van a hacer ejercicio no se cansan con facilidad y pueden hacer muchas más repeticiones. Me dejó sorprendido, me di cuenta que entonces lo que decía este doctor James de Nicol Antonio es verdad. Aquellos de ustedes que lean inglés, por favor les recomiendo que lean este libro que se llama The Salt Fix. Esto me educó porque me di cuenta que muchos de los que nos han estado vendiendo por tantos años es pura mentira. No es verdad que la sal suba la presión. Lo que sube la presión más que nada es la falta de potasio y magnesio, porque fíjense que el magnesio está aquí para controlar la bomba de sodio potasio y si falta potasio, que es el contrario de la sal, pues no se puede controlar. De todas maneras, si usted tiene alta presión, no me haga caso, pregúntele a su médico, consulte con su médico. Pero a la gran mayoría de gente que no tiene alta presión, esta recomendación de agua con sal y limón definitivamente funciona. Inclusive tengo reportes de señoras que me han dicho, mire me estaba teniendo migraña, migraña. ¿Qué es la migraña? Bueno, la migraña es un dolor que le da más a la mujer que al hombre en la cabeza y tiene que ver mucho con bajos niveles de energía. Cuando al cuerpo se le baja mucho la energía, el sistema nervioso excitado se dispara como medida de emergencia, eso tranca los capilares, baja el oxígeno al cerebro y entonces da migraña. Y tengo varias personas que me han dicho que han observado que si tienen migraña y se toman un agua con sal, así media cucharita, en un vaso de agua con limón, se les quita la migraña. Y ahora puedo entender ¿Por qué? Porque la sal también se descubrió que tiene un efecto calmante, la sal tiene un efecto calmante, o sea tranquiliza el sistema nervioso excitado. Usted está pasando mucho estrés, toma un poco de agua de sal con limón y notará que le da una diferencia. De la misma forma que el paciente que llega a una sala de emergencia le ponen una solución salina y de momento se tranquiliza y sus niveles de energía regresan. Entonces, pruébelo, no tiene nada que perder porque el efecto del limón es que como el limón, el limón, el limón está repleto de magnesio y potasio, por lo tanto el limón trae el potasio que usted necesita para controlar la sal y trae el magnesio para la bomba. Por eso esa mezcla de sal y sal, o sea de sal con limón es perfecta, porque se balancea. Trátelo, porque funciona. El sábado, el sábado, este sábado próximo, sábado 18 de abril tengo un seminario especial que es un seminario que se llama los 6 pasos para reforzar el sistema inmune. Es completamente gratis y les recuerdo a todos ustedes que los he invitado y hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril tengo una invitación para todos ustedes. Lo voy a poner aquí 30 de abril del 2020, no para otro año y es que les estoy regalando a todos mi curso más extenso de metabolismo que se llama la serie del metabolismo. Ese curso usted lo consigue gratis yendo a unimetab.com diagonal regalo, váyase a unimetab.com diagonal regalo, entra a la página y usted va a recibir un curso que vale 197 dólares gratis, tiene 110 lecciones, 6 horas y 32 minutos y ahí está todo el conocimiento básico sobre la serie del metabolismo. Después que usted sabe a ver si usted puede adelgazar, puede dormir mejor, puede controlar su diabetes, puede mejorar cualquier condición sobre todo la energía del cuerpo. Aprovechen eso ahora porque solamente hasta el 30 de abril, después del 30 de abril pues algo les va a costar, pero ahora es completamente gratis para ustedes porque quiero darles esa ayuda porque esto es un momento donde todo el mundo necesita ayuda, no es un momento para ponernos a vender, es un momento para ayudarnos unos a los otros. Y por eso quiero que reciban mis regalos en unimetab.com diagonal regalo. Y todo esto de la sal y del limón y de eso se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.